Comunicaciones debuta este domingo 22 de enero en el torneo clausura 2023 ante la X del Deportivo Xenavajul en el Estadio Doroteo Huamuich Flores. Los cremas buscarán regresar al cetro y se han reforzado para el certamen. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT, yo soy René del Cid y en esta ocasión analizaremos las altas y bajas cremas. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. La obligación para un equipo como Comunicaciones Un Equipo Grande es destacar. La afición exige resultados y eso lo sabe Will Oliveira, actual técnico crema, quien a pesar que en el pasado le brindó alegrías al club con el extracampeonato y la liga con CACAF, no ha sido del total agrado de la afición con sus planteamientos. Los cremas consideraron un fracaso lo conseguido el año pasado al quedar eliminados en octavos de final del torneo internacional y en semifinales en el torneo local. Es por ello que la junta directiva presidida por Juan Leonel García ha anunciado en días anteriores los diversos movimientos en el club. La novela de Óscar Santis finalizó el pasado 20 de diciembre cuando aún se disputaba el campeonato de liga. El club comunicó en sus redes sociales que después de varias propuestas de renovación, el jugador de 23 años finalizó su relación con el equipo para emigrar a antigua GFC. Esta baja es sensible para el equipo debido a que la joya marcó 28 goles en 106 partidos, muchos de ellos en momentos determinantes como el hat-trick ante Zapriza en liga con CACAF o el gol de la 31 en la final antemunicipal por citar algunos ejemplos. El problema que Santis tuvo con la directiva a finales de 2021 con las ofertas que este tuvo en el extranjero, pastaron factura y ahora Óscar jugará en el cuadro colonial que le ofreció mejores condiciones. La segunda baja confirmada por el club fue la de Jonathan Dávila, arquero de 29 años que no vio minutos en la temporada anterior. La tercera, otra baja sensible para el plantel pero intuitiva debido a un altercado en el Camerino Crema en el pasado, fue la de Kevin López, el volante hondureño de 26 años. El chino fue fichado por el Olimpia de Honduras. La cuarta baja anunciada por el club fue la del defensa Alexander El Cacho Ladín, quien finalizó su segunda etapa en la institución crema. El salvadoreño declaró en medios locales su agradecimiento y satisfacción con su trabajo en el equipo. El guanaco se lleva en su palmarés la Liga con CACAF y el campeonato de Liga el año pasado. Y las últimas dos bajas obtuvieron decisiones divididas. Hablamos del caso de Elíster Quiñones, quien destacó en su momento con el recién ascendido Zorolá y Luis Ángel Landín, procedente de Huastatoya. El colombiano pasó sin pena ni gloria teniendo pocos minutos y Landín, criticado y todo, fue el máximo goleador del plantel con ocho tantos en la fase de clasificación. Kevin Moscoso fue serido a préstamo con el Deportivo Pisco. Hablemos de las altas de comunicaciones, las cuales a la fecha de grabación de este video son cuatro, uno nacional y tres extranjeros. La primera incorporación por parte de los albos es del jugador procedente del Deportivo Iztapa, el nacional David Chuk. El volante de 27 años destacó en la nueva concepción y fue contratado por los expreses Vela. Su potencial fue observado por el cuerpo técnico encabezado por Willi Oliveira y Chuk ya es parte de los albos. La segunda incorporación es la del chileno Matías Fraquia, defensa de 27 años que ha desempeñado su carrera en Sudamérica, específicamente en Chile y Uruguay. Fraquia posee triple nacionalidad, la chilena, la uruguaya y estadounidense, siendo en Estados Unidos partícipe de equipos universitarios. Luego del anuncio de Fraquia llegó el comunicado de Diego Barreto, volante ofensivo de 29 años, campeón de la Copa Paraguay 2022. Barreto ha jugado en 10 equipos y posee doble nacionalidad, la paraguaya e italiana. Ha sido parte del CS Ameliano, el Esportivo Iteno, el General Díaz, el Cere Capiatá, Olimpia y el River Plate de Paraguay, Atlético Huila y la Alianza Petrolera de Colombia y el Gremio y Flamengo de Brasil. Y por último, a lo que en opinión personal considero el fichaje estrella del club alvo para el presente torneo, es la del colombiano Dubial Riascos. Colombiano de 36 años con alta trayectoria en Colombia, El Salvador, Brasil, México, Venezuela y China. Dubial Riascos ya estuvo en las portadas de los diferentes medios deportivos del país, cuando en el mercado de piernas el año pasado fue anunciado con bombos y platillos con el Deportivo Solola, cuando el propio jugador en sus redes sociales desmintió la noticia. La versión no oficial menciona un desplante por parte del artiguero debido a que no le gustó la infraestructura del club nacional. Ahora, las vueltas de la vida lo regresan a Guatemala, esta vez con comunicaciones. Riascos presume en su historial ser campeón de la Liga MX en 2012, Supercopa MX en 2014, la Primera División de Colombia, la Liga Boliviana y la Liga Salvadoreña, entre otros. Fue máximo goleador en 2021 en la Primera División de El Salvador y de la Chinese Super League en 2010. Comunicaciones siempre será un candidato serio al título. La base del plantel sigue con elementos como José Manuel Contreras, Jorge Aparicio, Andrés Lescano, Steven Robles, Nicolás Amayoa, entre otros. Sus refuerzos son inteligentes tomando en cuenta que Oliveira busca profundidad de plantel. Algo que le hace falta comunicaciones y se vio reflejado el torneo pasado fue la falta de gol y ahora con la baja de Santi Zilantin se espera que, por ejemplo, Diego Barreto y sobre todo Dubiel Triascos sean los encargados y tomen la batuta de las anotaciones. ¿Y vos? ¿Qué pensás? Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido. Yo soy René del Cid, del canal de Bendito Fútbol GT. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!